Bien, con toda reverencia vamos a escuchar entonces el mensaje de la Palabra de Dios, hermano Cristandro Reyes. Bien, hermanos y amigos, que nos acompañan esta mañana, que el Señor les bendiga a todos. Contentos de estar aquí, de adorar a nuestro Señor en esta mañana y disponernos a su santa y bendita Palabra en el día de hoy. Yo quisiera que sigamos con la serie en el Libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, el capítulo 3, versículos 1 y 2. Santiago 3, versículos 1 al 2. Más adelante vamos a leer la sección completa, pero solamente en esta mañana vamos a estar predicando los primeros dos versículos. Esa es la Palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en Palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Que el Señor bendiga su Palabra en nuestro corazón. Así como cantábamos hace un momento, Padre, glorifícate que el deseo también de nuestras vidas sea que tú te glorifiques en nuestro hablar. Qué importantes, Señor, son las palabras. Tú le das importancia a lo que sale de nuestros labios, a la manera en cómo hablamos, la forma en cómo nos comunicamos. Y, Padre, esto es lo que nosotros queremos ver en esta mañana, pero queremos verlo con la asistencia y la ayuda de tu Espíritu, para que nosotros podamos ver con claridad lo que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Mies es mucha y los obreros pocos. Eso fue así en los días del Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra y continúa siendo una realidad hasta el día de hoy. Nuestro deber como iglesia, como nos exhorta la Palabra, es rogar al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. Debemos anhelar ver a la iglesia de Cristo de nuestra generación produciendo hombres conforme al corazón de Dios, dispuestos a servirle incondicionalmente. La iglesia necesita maestros que guíen al pueblo de Dios según el conocimiento del Altísimo. El Nuevo Testamento nos habla claramente de la importancia del rol de la enseñanza para llevar a la iglesia hacia la madurez. Ahora bien, teniendo todo eso en mente y estando conscientes de esa necesidad, nos encontramos con un pasaje como este en Santiago capítulo 3, donde Santiago dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En vez de nosotros encontrar a un hombre, alentar a los demás cristianos a ser líderes espirituales y maestros, lo que nosotros encontramos más bien es un desaliento a ser maestros. ¿Qué pudo haber llevado a Santiago a emitir semejante declaración? ¿Qué hizo que Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, desalentara a muchos a que se hicieran maestros del pueblo de Dios? Si el labor de los maestros en la iglesia es tan importante y trascendental, ¿por qué detenerles? ¿Por qué? La razón de esta nota, que quería desalentar a muchos, que querían ser maestros, es lo que va a ocupar el tema de Santiago en todos estos versículos, hasta el versículo número 12. Él dedica toda esta sección del capítulo 3 de la carta a hablar del tema de la lengua, y específicamente a hablar del tema de la necesidad de domar la lengua. Por eso, mi tema en esta mañana es, el control de la lengua habla de un corazón transformado. El control de la lengua habla de un corazón transformado. Lean conmigo a partir del versículo 3, una vez más. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Me impresiona lo que Santiago dice en el versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Por un lado, Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada. Pero por otro lado, en el capítulo 1, versículo 26, nos dice que aquel que no controla su lengua tiene una religión vana. Tiene una religión vacía. Y yo creo que en el versículo 8 del capítulo 3, Santiago está hablando de lo que es imposible para el hombre. Es imposible para el hombre domar la lengua. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu de Dios y la gracia de Dios, nosotros podemos ejercitar control sobre nuestra lengua. El cristiano es alguien que tiene que aprender a ejercer el dominio propio en el hablar. Hay cosas demasiado importantes que dependen de la forma en como tú y yo hablamos. De cómo tú y yo usamos nuestra lengua. Dice Proverbios 13.3 El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Guardar el alma o tener calamidad dependen de la forma en que tú y yo hablamos. Dice Proverbios 21.23 El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Tú quieres librarte de penurias, tú quieres librarte de tristezas, de calamidades. Trabaja con tu lengua. Trabaja con tu hablar, con la forma en que tú hablas, el contenido, el tono que tú utilizas al hablar. Trabaja con eso. Por eso el Señor Jesucristo decía, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Mateo capítulo 12, versículo 37 Justificación o condenación, aprobación o desaprobación delante de la presencia de Dios, determinado por la forma en como tú y yo hablamos. Hermanos, hermanos, qué importantes son las palabras. Qué importante. Dice Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, estas palabras tienen que ser memorizadas, meditadas y aprendidas en todo el camino de nuestra vida cristiana. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice Proverbios. Me llamó mucho la atención lo que dice el siguiente Proverbio. Proverbios 18.21 Perdón. Es el mismo Proverbio. Dice la vida, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El pastor R.C. Sproul cuenta la historia de un hombre que lo saludó después de terminado el servicio. Y él le dijo lo siguiente. Las palabras que una vez usted me dijo saliendo yo de la iglesia, visitando yo el lugar donde usted predicaba. Esas palabras que usted me dijo a mí me movieron a buscar el ministerio y ser pastor. Y R.C. Sproul, meditando en esto, él decía, ¿qué poder tienen las palabras? Yo no recuerdo ni siquiera la conversación. Y esta persona tomó lo que yo le dije con tal valor que dedicó su vida y su servicio, que dedicó su vida al servicio de Cristo. Por eso que yo le dije, hermano, qué importantes son las palabras. Y es de esa importancia que tienen las palabras que nosotros necesitamos asimilar lo que Santiago está diciendo en este capítulo 3. Santiago ha estado hablando de cómo se comporta la fe viva, cómo se muestra que la fe está viva. Y nosotros a través de esta carta hemos visto muchas facetas de la fe en acción. La fe viva se muestra en cómo tú y yo enfrentamos las aflicciones, la tentación, la forma en cómo nos relacionamos con el dinero y las posesiones, la actitud que tengamos a la palabra de Dios. La fe se muestra también en cómo tú y yo vivimos en la iglesia, si mostramos parcialidad o no, en nuestros tratos con los demás hermanos en la iglesia. La fe viva también se muestra en nuestras obras. No es solamente decir que nosotros tenemos fe, sino también que nosotros mostramos obras correspondientes con esa fe que ya está en nuestro corazón. La fe viva, la fe real se deja ver y una de las áreas en que la fe se muestra es en nuestro hablar. Nuestro hablar denuncia lo que nosotros somos, porque nuestro hablar dice algo de la realidad espiritual de nuestros corazones. Si alguno no refrena su lengua, dice Santiago, la religión del tal es vana. Es un tema central y así Santiago empieza este capítulo 3. Él va a ampliar este tema y como yo les decía en la mañana de hoy solamente nosotros vamos a considerar los primeros dos versículos. El bosquejo que seguiremos es sumamente sencillo. En primer lugar nosotros vemos en el versículo 1 que Santiago nos da una prohibición. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y en el versículo 2 y parte también del versículo 1 nosotros vemos que Santiago nos da dos razones convincentes para que nosotros apoyemos esa prohibición que él está diciendo. Una prohibición y dos razones convincentes. Veamos en primer lugar la prohibición. Versículo 1 del capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Con esta declaración no es que Santiago no quiere que haya maestros en la iglesia. Ese no es su deseo. El Espíritu de Dios iba a seguir capacitando hombres para que trabajaran en la enseñanza para edificar a los creyentes. Otras epístolas del Nuevo Testamento hablan con claridad y qué tan importante es y central el don de la enseñanza. La Biblia habla de cómo los líderes deben ser actos para enseñar. Cristo seguirá usando instrumentos por medio de los cuales él edificará su iglesia para encaminarla hacia la madurez. Él no ha querido que sea a través de ángeles. Él ha querido que sea a través de hombres débiles. Ahora bien, el propósito de Santiago tampoco es llenarnos de temor para que nosotros no digamos nada. Ese no es su propósito. Si tú tomas este mensaje como un indicativo de que debemos callarnos la boca, nadie diría nada. Nadie diría nada. Santiago no dice esto para que nosotros no nos exhortemos unos a otros. Santiago no dice esto para que nosotros no nos reprendamos unos a otros. Santiago no dice esto para que nosotros no nos consolemos unos a otros. Imagínate. A mí me da miedo ya consolar a un hermano después de yo escuchar el sermón del domingo. ¿Y si yo estoy tomando la postura de maestro? No, no es eso lo que Santiago está enseñando. Lo que Santiago hace más bien es desalentar a personas que querían colocarse como maestros por las razones equivocadas. O sin haber sido colocados por Dios para ello. Esto es lo que Santiago quiere decir. Él quiere que nosotros veamos el hablar como una gran responsabilidad. Mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios solamente por el hecho de que tú y yo hablamos. El hablar es una gran responsabilidad que tenemos que usar responsablemente, valga la redundancia. Dios nos ha colocado en una relación los unos con los otros donde lo importante aquí es la comunicación. Él se comunicó con el hombre y nos ha instruido para que nosotros sepamos cómo comunicarnos con los demás. Hay algo que todos podemos aprender de esta lección y no es que nosotros nos quedemos callados. No es eso. Considero y creo que es un mal dominicano que nosotros tendemos a enseñar y a instruir a los demás. Y tomamos libertades de cosas que no nos corresponden. Tenemos siempre mejor conocimiento acerca de la política. Tenemos siempre mejor conocimiento acerca del arte, en el deporte, en la medicina. Es un mal dominicano. Economistas. Todos los dominicanos son economistas. Nosotros pensamos de alguna manera que nosotros podemos aconsejar a todo el mundo. Y hermano, eso no es correcto. Ahora, supón que sí, que tú sabes mucho acerca de algo. Eso no significa que todo el mundo te ha llamado a escucharte. Hay principios en la palabra de Dios que nosotros tenemos que respetar y escuchar. Hermano, no tomes la libertad de ser maestro. Ten cuidado. No asumas esa postura con prontitud. A menos de que Dios te haya llamado y te haya capacitado para eso. Con todo lo que eso implica. El que enseña tiene que hablar. Pero el problema es que en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Y eso me lleva a ver mis dos razones convincentes por las cuales Santiago emite esta prohibición. Versículo número uno y dos. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Las dos razones que Santiago da es por la realidad del juicio y la realidad del pecado. La realidad del juicio y la realidad del pecado. Veamos en primer lugar la realidad del juicio. Dice el versículo uno. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago apela aquí a un conocimiento previo que sus lectores tenían. Ellos estaban percibidos de la gran responsabilidad de ser maestros. No os hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo. Ustedes saben ya que vamos a recibir un juicio más severo. Y me llama la atención también que Santiago se incluye en lo que él está diciendo. Él dice sabiendo que nosotros recibiremos un juicio más severo. Yo le digo esto a ustedes porque es una posición de responsabilidad. Y esta posición de responsabilidad lleva un juicio más severo, dice Santiago. Nuestra versión reina valera utiliza la palabra condenación, que de por sí tiene una connotación negativa, para traducir una palabra que en el original está abierta a una salida positiva o negativa. Se está hablando de un veredicto, un juicio en sentido general. Y es por eso que otras versiones traducen la frase sabiendo que recibiremos un juicio más severo o un juicio más grande. De manera que Santiago no está hablando de personas que ya tienen un veredicto pronunciado en contra de ellos. El énfasis está más bien en que la responsabilidad de los maestros es mayor. Ser maestro conlleva una gran responsabilidad porque se espera más de ellos. ¿Por qué un juicio más severo entonces? ¿Por qué un juicio más grande para ellos? Ellos enseñan porque hay algo que ellos deben transmitir a los demás. Su conocimiento de la palabra de Dios es más amplio. Tienen una responsabilidad de comunicar ese conocimiento con claridad para que los creyentes obedezcan. Venga y sea parte de los creyentes para que ellos sean más semejantes a Jesús. Los maestros tienen la responsabilidad de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios con suma claridad. Y si los maestros a los que enseñan ellos tienen que obedecer. ¿Cuánto más deben obedecer ellos mismos? ¿Cómo un maestro va a estar enseñando algo para obediencia cuando él mismo no lo va a obedecer? Por eso es que hay una gran responsabilidad en esto. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 47. Dice, De lo que Dios te haya dado, así será tu responsabilidad de actuar conforme a lo que Dios te ha dado. Así de grande es tu responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. A mayor responsabilidad encomendada, mayor rigurosidad a la hora de rendir cuentas a Dios. Y es bueno recordar, hermanos, en este punto, la enseñanza del juicio de los creyentes. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Aquí se está hablando a creyentes. Por eso este juicio será conforme a las obras. Porque dice, para que reciba a cada uno según lo que haya hecho. Hermano, yo no conozco todo lo que esto implica, pero la Biblia lo presenta. Y dice Romano capítulo 14 versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y en ese contexto de Romano está hablando de la relación entre el hermano fuerte y el hermano débil. Una vez más está hablando a creyentes. Y la Biblia habla específicamente. Que nosotros daremos cuenta a Dios por lo que nosotros decimos. No solamente por lo que nosotros hacemos. Sino que daremos cuenta a Dios por lo que nosotros decimos. Y ante esa realidad los maestros se ponen a un juicio más severo. Ese uso constante de la lengua significa que un maestro tiene más posibilidad de pecar con ella. Y de guiar a otros por una senda equivocada. El maestro por cuanto habla más. Tiene mayor responsabilidad de caer y tropezar. Y de ofender con sus labios. Enseñar mis hermanos es un don de Dios. Es una bendición de Dios. Es un privilegio. Pero Dios espera de que nosotros seamos buenos administradores de ese privilegio. Y yo quisiera aplicar esto en sentido general. Y no solamente a los maestros. Todo lo que estamos aquí. Tenemos que hacer un buen uso de nuestro hablar. Porque todos nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Por eso es que Cristo dice. Que por cada palabra ociosa nosotros daremos cuenta en el día del juicio. La forma en como tú hablas es importante para Dios. Aunque tú no seas maestros. Tú y yo tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Por el hecho de que somos hombres y no monos. La vida de los que son maestros debe corresponder con lo que ellos enseñan. Tiene que haber una respondencia entre lo que ellos enseñan y la vida que transmitimos. Porque el testimonio es parte del mensaje. Y es eso lo que lleva a un maestro a enseñar con temor y con temblor. Es eso. Ese fue el problema que ocurrió con los fariseos. ¿Qué decía nuestro Señor acerca de los fariseos? En Mateo capítulo 23 versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que ellos digan que guardéis. Guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Hagan esto, hagan aquello. Pero ellos no lo hacían. Ellos mismos no lo hacían. Y dice el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Que Dios nos libre, hermanos, de que se paren personas aquí a predicar. Y que ellos mismos no estén dispuestos a llevar la carga que están poniendo sobre sus hombros. Que Dios nos libre de eso. Las enseñanzas de Cristo tienen la autoridad de Cristo sobre cada uno de los discípulos de Cristo. Nadie queda exento de someterse a la voluntad de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Ni el pastor está exento. Ni los maestros están exentos. Nadie está exento. Al contrario, lo que nosotros vemos que la Escritura presenta es que ellos tienen mayor responsabilidad. Y ante ese hecho, hermanos, nosotros nos alegramos, créanme. Los que enseñamos nos alegramos profundamente cuando ustedes nos afirman a nosotros que ustedes están orando por nosotros. Créanme que si nosotros nos alegramos, es muy alentador cuando un hermano me dice a mí que él ora por mí. Y les suplico de que no solamente lo hagan por mí, sino que oren también por todo lo que forman parte del ministerio de enseñanza. Por favor, hermanos, sigan orando por nosotros, porque nosotros seremos medidos con la misma vara que nosotros medimos a los demás. Busquen conmigo el Salmo 50, un momento, versículo 16. Salmo 50, versículo 16. Salmo 50, versículo 16. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí en el Salmo 50? ¿Qué haces tú tomando mis leyes en tu boca? Mira la forma en que tú vives. ¿Qué tú haces hablando de mis palabras? Eso no debería ser así en ninguna manera. Y lo mismo nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, Romano capítulo 2, versículo 19. Y que confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de adultar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, cometes infracción de la ley. Deshonras a Dios. La misma denuncia que el apóstol Pablo hace aquí en Romanos, es la misma que se hace allá en el Salmo 50. Estos maestros estaban dispuestos a enseñar a los ciegos. Pero pregunta Pablo, ¿y tú te enseñas a ti mismo? No debería ser así. Es por eso que Cristo decía de los fariseos en Lucas capítulo 12, versículo 40, que ellos recibirán mayor condenación. Y oigan, la menor condenación es algo. Pero cuando Cristo dice que recibirán la mayor condenación, la cosa es fuerte. La cosa es fuerte. Por eso es que Pablo dice también, de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dios aborrece ese tipo de hipocresía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es solamente un hablar hipócrita, sino hacer errar a otro con lo que nosotros decimos. Por eso el Señor decía en Mateo capítulo 23, versículo 15, Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélito. Y una vez hecho, les hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Ustedes escucharon lo que ese versículo está diciendo? ¿Ustedes se imaginan esto? Dios diciéndole esto a estas personas. Ahora bien, hermanos, yo quiero que apliquemos esto que estamos diciendo a nosotros. Y precisamente quiero hacerlo, yo sé que no soy padre todavía, hasta ahora no me ha tocado. Pero que nosotros apliquemos esta enseñanza que nosotros estamos diciendo a los padres. Y yo espero que después de aquí no me tiren piedra, después de aquí abajo. Porque usted dirá, es muy bueno decirlo, porque tú no eres padre. Pero, porque todos los padres en un sentido son maestros de sus hijos, en un sentido. Ustedes tienen el compromiso delante de Dios, de ustedes llevar una vida que corrobore lo que ustedes le están enseñando a sus hijos. Pero algunos han llegado tan lejos en cuanto al testimonio que dan delante de sus hijos, que ellos han preferido callar sus bocas y no enseñar más. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellos saben que no tienen autoridad moral para hablar de esas cosas delante de sus hijos. Por eso ellos callan su boca. Ellos saben lo que sus hijos le van a decir. Por eso ellos callan su boca. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Dicen los muchachos. Mira como tú vives. Tú me dices también que yo tengo que orar y leer la Biblia. Pero tú no lo haces. Y el diablo así logra callar mucha boca de muchos padres. Estas cosas, hermanos, no agradan a Dios. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a través de esta porción de Santiago capítulo 3 es que nosotros debemos hacer algo con nuestras lenguas y que tenemos que aprender a domar ese instrumento. Domar la lengua implica vivir correspondiente a lo que nosotros enseñamos. Hermanos, qué fácil es enseñar cuando no tenemos ningún compromiso con la enseñanza. Así sí es fácil enseñar. Así sí es bueno. Pero eso no es lo que Dios quiere. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero en segundo lugar, Santiago no solamente nos menciona la realidad del juicio, sino que también en segundo lugar nos menciona la realidad del pecado. versículo 2, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago aquí está reflejando la doctrina bíblica de la imperfección. No hay hombre que no peque, dice Primera de Reyes capítulo 8, versículo 46. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20, 9. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ecclesiastes 7, 20. La doctrina bíblica de la imperfección nos dice que nosotros somos pecadores y eso, saber eso, debe moderar o traer moderación a nuestras vidas. Conocer y saber lo fácilmente que pecamos debe ahuyentar a muchos de adquirir la posición de maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Todos ofendemos muchas veces, dice el texto. Todos pecamos. Todos trompezamos. No solo con la lengua, porque él va a decir más adelante que nosotros también pecamos con el cuerpo. El texto no está diciendo en el versículo 2, y léanlo conmigo ahora. No está diciendo, nosotros ofendemos algunas veces. Eso no es lo que dice el texto. ¿Cómo que dice? Muchas veces. Muchas veces. No solo solamente son unos cuantos. Algunos cuantos ofenden en palabra. No dice, todos ofendemos muchas veces. Y el verbo está en presente y sugiere una acción que se repite muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Pero si no ejercitamos el control de la lengua, el problema se destaca. Si nosotros solamente vemos el problema limitado a la lengua, el problema se destaca. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El que controla su lengua, controla el cuerpo. El hablar y el pecado, mis hermanos, van de la mano. Van de la mano. Podemos hablar mucho, podemos hablar de manera edificante, ya sea con personas, pero es imposible no hablar mucho y pecar. Es imposible eso. En las muchas palabras, no falta pecado, dice la Biblia. Y me llama mucho la atención que ese proverbio, el proverbio capítulo 10, versículo 19, la Biblia de las Américas lo traduce, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Es inevitable, dice. Y cómo nosotros ofendemos en palabras. Miren hermanos, el catálogo es muy amplio. Ahí usted, mire, llega hasta la noche dando hoja, pero el catálogo es amplio. Hablando más de lo necesario, ofendemos en palabras, decir lo que no conviene, hablar vanidad, usar palabras recompuestas, mentir, ventilar la ira con palabras, hablar desorientadamente o hablar deleitosamente de cosas pecaminosas, ofender e insultar, blasfemar, pronunciar la palabra con ligereza, chismear, callar cuando hay que hablar algo, en irrespecto hacia una autoridad, etcétera, etcétera. Todos ofendemos en palabras de alguna manera. Es imposible que nosotros leamos esta porción sin que salga a la luz nuestro pecado. Es imposible. Ante esa realidad, dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Después del pecado de Adán y Eva, después de ellos caer, el primer pecado después de ahí que se comete fue cuando Adán le dijo a Dios, la mujer me dio y yo comí. Culpó a Eva. Fueron pecados de la lengua. La mayoría de los siervos de Dios han caído por la manera en como han hablado. Dice la Escritura que Job era un hombre recto y temeroso de Dios. Sin embargo, cuando Dios abre su corazón con las aflicciones que llegaron a su vida, al final, ¿qué dice Job? Dice Job capítulo 40 versículo 4, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Y por qué Job dice eso? Porque él sabía que esa boca lo había metido en problemas. Él sabía eso. Que por esa boca él no era justo completamente delante de Dios. Y por eso Job emite esa declaración. Fue también el mismo caso del profeta Isaías. Entonces dije, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué llamó la atención de Isaías al momento de contemplar la gloria de Dios? Los pecados de la lengua. Tanto como también los pecados de la lengua del pueblo donde él vivía. Por eso él dice en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón ese en él sobre mi boca dijo, he aquí que esto Isaías la mejor boca del pueblo de Israel y lo que vio cuando estaba frente a la gloria de Dios fue los pecados de su lengua. Hermanos, nosotros podemos ver qué tan importante Dios le da, qué tanta importancia Dios le da a este tema. Si nosotros somos unos desbocados, si nosotros no luchamos contra el pecado de la lengua, ¿cómo ustedes creen que está obrando el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Cómo está obrando? Moisés fue el hombre más manso. Sin embargo, leemos en el Salmo 106 versículos 32 y 33 lo siguiente, también le gritaron en las aguas de Meriva y le fue mal a Moisés por causa de ellos porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El hombre más manso, mis hermanos, pecó con su boca. ¿Y cómo pecó también el apóstol Pedro? Su boca le metió muchos problemas. Respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré dice Pedro en Mateo 26 33 y ese mismo día esa misma noche negó a Cristo tres veces con sus labios. ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo? Ningún hombre puede domar la lengua. Para los hombres eso es algo imposible. Si algunos no ofenden palabras este es varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo a qué debe llevarnos esta doctrina de la imperfección a qué debe llevarnos imagínate Rubio yo leo en la escritura de que Abraham mira Abraham fue el padre de la fe pero Abraham mintió Isaac mintió Jacob mintió que yo mienta eso no significa nada que yo cometa una mentirita hermano mira de ninguna manera nuestro modelo principal no es ni Abraham ni Isaac ni Jacob nuestro modelo principal es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo no tenemos que ser santos porque si Abraham lo fue tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo ser santos porque yo el ver que tan pecadores somos lo que debe hacernos a nosotros es humillarnos delante de los pies de nuestro Señor humillarnos el saber que nosotros pecamos de una manera tan fácil debe echarnos a los pies de Cristo debe echarnos a eso nosotros siempre decimos mira aquel mira fulano criticando en la iglesia mira fulano como se comporta y a mi desde que yo hago algo de una vez me dicen algo mira fulano en vez de nosotros estar criticando mira tu propio pecado mira dentro de ti en vez de estar criticando a otros mi propósito con este mensaje mi oración es que Dios nos ayuda a nosotros a controlar nuestra lengua mientras más seamos llenos del Espíritu de Dios más control ejercitaremos en nuestro hablar la lengua es un índice del estado espiritual de nuestras almas así como usted agarra un libro y ve el índice para ver el contenido de un libro así mismo también la lengua es un índice para ver el contenido de nuestro corazón para ver la realidad de lo que hay en ese interior el dominio propio el dominio propio nos llevará a hacer aquello que nosotros no queremos hacer pero que debemos hacer y yo te pregunto mi amado hermano en esta mañana como está el dominio propio en tu vida como está eso como está el dominio propio con respecto a tu hablar y por el amor y por el amor de Cristo yo te pido que no pienses en otro que no pienses en fulano así ese mensaje debería ser para fulano debería estar aquí no pienses en fulano piensa en ti piensa en ti hermanos seamos maestros o no nuestro deber es tomar la lengua ese es nuestro deber el control de ese pequeño instrumento es vital no solo porque es capaz de hacer no solamente por lo que es capaz de hacer sino porque habla de la realidad espiritual de nuestro corazón de la abundancia del corazón habla la boca lo que decimos lo que hacemos es una realidad de lo que hay allí en nuestro interior eso no se equivoca hermanos es la palabra de Dios que dice eso si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es inútil vana vacía dice Santiago 1.26 si eres un hombre o una mujer piadosa tarde o temprano tu lengua lo confirmará de lo contrario ella te va a delatar de lo contrario si no es así dice David en el Salmo 39 versículo 3 se enardeció mi corazón dentro de mí en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua David también dijo eso y porque él hizo lo que él hizo por el fuego que había en su corazón y tú y yo cuando nos airamos le damos rienda suelta a esa lengua por el fuego que hay en nuestro corazón hermanos lo que está en nuestro corazón es lo que sale por nuestros labios se dice que Sócrates llegó a decirle a un joven de hermoso semblante habla mi amigo para yo poder verte habla para yo poder verte háblame yo quiero conocerte déjame ver quién eres y yo te pregunto y tú quién eres y tú quién eres analiza todo lo que tú has hablado en esta semana tú puedes decir que tu corazón está bien todo lo que tú hablaste lunes martes en esta semana no tiene que en esta semana tú puedes decir que la realidad de tu corazón está bien pidámosle a Dios que nos ayude con frecuencia en la manera en que nosotros hablamos en el contenido en que nosotros decimos en el tono que sale en nuestras palabras y en el propósito de nuestra comunicación pidámosle a Dios que nos ayude en eso pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios Salmo capítulo 141 versículo 3 que Dios nos conceda tener sensibilidad por los pecados de la lengua y que Dios nos conceda por su espíritu dominio propio para nosotros poder domar ese instrumento y si hay personas aquí que no son cristianas si hay algo que muchas veces las personas no cristianas dicen es que mi boca es mía y yo digo lo que yo quiera o como dicen muchos yo digo lo que a mi se me de la gana si tu eres de la persona que ha dicho eso y que piensa eso escucha lo que dice el Salmo 12 versículo 4 a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros quien es señor de nosotros oyeme bien mi amigo Dios te amenaza con justicia lo dice la palabra de Dios aquí tu boca no es tuya tu eres una criatura de Dios y aunque no me hagas caso pero tarde o temprano tu darás cuenta a Dios por la forma como tu utilizas tu boca pedimos a Dios de que tenga misericordia de ti como la tuvo la ha tenido y la tendrá de nosotros no hagas como otros que cierran sus ojos en este mundo y despiertan ante un lago que arde con fuego y azufre ven a Cristo en arrepentimiento y fe y así podrás tener descanso eterno con el Dios del cielo que Dios nos ayude a tener una boca santa en su presencia que Dios le bendiga padre nosotros te damos gracias y no podemos salir de aquí de esta asamblea señor sin pedirte por cada uno de nosotros mira que después de escuchar tu palabra cuan fácil señor es levantarse del banco e irnos sin meditar en ella muchas veces dejamos tu palabra aquí en la iglesia y dejamos el mensaje también aquí en la iglesia padre que tu palabra haya encontrado eco en nuestros corazones te pedimos gracia te pedimos tu asistencia para que nos ayudes señor en nuestro hablar es imposible hacer esto sin tu ayuda es imposible sin tu gracia es imposible sin tu dependencia por lo tanto te pedimos señor que perdones nuestros pecados y te pedimos también te suplicamos te rogamos señor que tenga misericordia de nosotros somos débiles y reconocemos como dice tu palabra que por tu misericordia no hemos sido consumidos alabamos tu nombre y te damos gracias por esa realidad porque esa es una realidad muy eficaz en nuestra vida te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús amén que por tu misericordia que por tu misericordia